La batalla de las flores se celebró en la ciudad de Murcia por vez primera el 2 de abril del año 1899 en el Paseo Exterior a la Glorieta. Fiesta trasladada de tierras madrileñas, considerada como culta y elegante y repleta de buen gusto, se realizó con carruajes de lujo pertenecientes a señores de la alta sociedad murciana. Murcia contaba por aquellos años de finales del siglo XIX con excelentes maestros floricultores y grandes artistas de carrozas. De la misma forma los huertanos rebosantes de flores suministrarían el material necesario para engalanar los carruajes de una fiesta novedosa. Los problemas económicos con el paso de los años debilitaron esta fiesta. Así, el año 1977 marcó la desaparición de este evento enmarcado en tiempo de primavera, en la que la flor, el olor a azahar, la ilusión de los ciudadanos y la belleza de sus carrozas adornaban y pintaban un bonito paisaje en los días primaverales de nuestra antigua Murcia. Una fiesta esta celebrada en multitud de espacios de la ciudad de Murcia, como la Glorieta de España, el Parque de Ruiz Hidalgo o el Jardín Botánico, en las que las carrozas realizadas de forma artística por más de 80 maestros como Julián Alcaraz Barceló, Clemente Cantos o Luis Garay, entre otros, dieron vida a un desfile florido. Así, tras el paso del tiempo y de varios intentos por su recuperación la tarde del miércoles 15 de abril del año 1998, miles de flores fueron repartidas en la Glorieta dentro del nuevo desfile denominado Murcia en Primavera, donde el cortejo formado por nueve carrozas y numerosos coches de caballos terminaron su desfile tras recorrer las principales calles de la ciudad. Miles de claveles, gerberas, lirios, tulipanes o ladiolos lucen los arreglos florales que adornan las carrozas en este desfile de Murcia en Primavera. Desfile florido celebrado en fiestas de primavera, en el que participan carrozas alegóricas a los festejos tradicionales de nuestras fiestas, todas ellas decoradas con flores naturales teniendo como objeto exaltar la incomparable primavera murciana. El Tierra de la Planeta El Tierra de la Planeta Silemente Tierra de la Planeta El Tierra de la Planeta